Bienvenidos a Experto Animal. Cada vez más personas quieren tener un zorro como animal de compañía. De hecho, los vídeos de estos animales se han popularizado enormemente en Instagram, YouTube y otras redes. Sin embargo, ¿es algo positivo tener un zorro como mascota? ¿Es legal? Para hacer este vídeo hemos decidido contactar con Natalia, de Taliuca Pets. Ella os explicará cómo ha sido su experiencia con un zorro rescatado. ¡Vamos allá! Hola, bienvenidos a Experto Animal. Me presento, soy Taliuca, del canal de Taliuca Pets y tengo un zorro de mascota. Ella es Ibi, es una zorrita de dos años, es un vulpes-vulpes-silacea y fue rescatada. Existe gente que tiene zorros comprados en criaderos, zorros domésticos, pero Ibi, por ejemplo, no es así. Ibi es un zorrito salvaje que encontramos por desgracia en un anuncio a la que querían vender para diestrar perros de caza o para disecar con apenas dos meses. Y tras una serie de circunstancias, veterinarios, seprona y temas legales, acabó formando parte de nuestra familia. Los zorros, al no estar domesticados, no están preparados para convivir con personas. Encerrados, con ruidos constantes que pueden llegar a ser estresantes, con una serie de dolores que pueden mantenerla alerta a todas horas, con presencia de personas cerca que conlleve a que no puede descansar tranquilamente y todo esto puede afectar gravemente a su salud y estado emocional, provocando enfermedades como la depresión, la ansiedad, el estrés y otros problemas de comportamiento. En algunos lugares, como en Siberia y en Michigan, realizan mediante la selección artificial una especie de domesticación del zorro, del zorro plateado en Siberia y del zorro rojo en Estados Unidos. Estos cruces en laboratorio hacen bloquear al zorro con rasgos más dóciles entre sí, para llegar a encontrar una generación de zorro doméstico. Estos experimentos se llevan haciendo ya desde hace más de 60 años, pero a pesar de seleccionar a zorros dóciles, siguen manteniendo características y comportamientos de zorro salvaje, es decir, que mantienen su instinto. Por lo tanto, que existan criaderos de zorros domésticos no quiere decir que sean domésticos en sí, más bien quiere decir que han pasado por un proceso de domesticación. Pensad que ellos realmente se han separado de la vida salvaje de unos 60 años, que en comparación con los perros que llevan domesticándose miles de años es poco. Por lo tanto, hay que saber que hay zorros que están actualmente en proceso de domesticación y zorros salvajes. Yo voy a hablar de mi experiencia con Ibi, que ella ha sido domesticada de primera mano por nosotros, o sea, que ella realmente sería la primera generación de zorro domesticado. Pero una vez estuvimos cuidando a un zorro que provenía del criadero de Siberia. Era un zorro con varias generaciones de domesticación ya, pero su comportamiento era mucho más salvaje en cambio que el de Ibi, que Ibi ya hemos dicho que es la primera generación domesticada. Ibi ha pasado por una serie de situaciones bastante duras en las que ha tenido que depender de nosotros durante mucho tiempo lo que ha creado este vínculo tan especial que tenemos. Esto no quiere decir que no sea complicado tenerlo como mascota. Por mucho que Ibi haya sido domesticada, esto no quiere decir que su comportamiento se pueda asemejar al del perro o al del gato. Tiene su propio comportamiento y eso nadie se lo va a quitar. Los zorros a diferencia de los perros no tienen jerarquía, no viven en sociedad, son animales solitarios. Esto quiere decir que es que no existe un alfa, no hay nadie que esté por encima de ella. Por lo tanto, nosotros a la hora de enseñarle es bastante complicado porque hay veces que nos va a hacer caso porque sabe que esa cosa está bien o está mal, pero ella sabe que ciertos actos tienen consecuencias negativas o positivas. Por ejemplo, si hace algo malo, ella sabe que la consecuencia es negativa. Y por ejemplo, si hace algo bueno como va a hacernos caso a la hora de mandarle a sentarse a la hora de recibir la cena, ella sabe que el refuerzo es positivo, hay un refuerzo positivo, hay un premio. Pero realmente el zorro va a hacer caso cuando quiera. Es un alma libre y no va a dejar que nadie la domine. Sigue teniendo su pizca de instinto salvaje. Como castigo, digamos, nosotros lo que utilizamos es el NO, el dedo y un tono de voz seco y firme. Ibi, por ejemplo, mediante el refuerzo positivo hemos conseguido que aprenda a sentarse, a chocar la patita y a acudir cuando la llamamos. Ibi hace su vida en el patio donde también tenemos a nuestros otros dos perros. Con uno se crió desde que era pequeñito y al otro lo introducimos siendo el pequeño. Los zorros salvajes dedican la mayor parte de su tiempo a desplazarse, a correr, jugar, investigar, porque son animales super curiosos. Por lo tanto, los zorros de mascota deberán de tener un amplio espacio para poder hacer todas estas cosas. Una de las conductas más indeseadas del zorro es su marcaje. Ibi, por ejemplo, cuando termina de comer o incluso de beber, lo que hace a continuación es caca o pis sobre el plato de su comida o bebida, incluso quedando todavía comida o bebida. Otra de sus características es su extensa vocalización. Los zorros pueden emitir muchos tipos de sonidos. Cualquier inexperto quizá no sabe diferenciar estos tipos de chillitos, pero nosotros, por ejemplo, como llevamos ya dos años conviviendo con Ibi, sabemos diferencias su chillio de felicidad, de tristeza, de enfado, de estrés, de juego. Son animales crepusculares, por lo tanto, el ruido lo van a emitir sobre todo a horas indeseadas, a horas muy molestas. Otra tendencia que tienen los zorros es la de escarbar, arañar, morder, esconder su comida en la pared, en el sofá, en la cama, en donde pillen. Otra tendencia es la de atacar a otros animales, sobre todo pequeños mamíferos, por lo que la gente que tenga pequeños mamíferos tendrá que protegerlos para que este animal no pueda llegar hasta ellos. Ya que los zorros son bastante astutos y escurridizos y pueden trepar o meterse por cualquier zona que vean. Y, por ejemplo, ha aprendido a abrir puertas, pestillos, a colarse por sitios súper pequeños que tú nunca creerías que se podría meter, e incluso a impulsarse en los perros para saltar más alto todavía. En la web de Experto Animal explican muy bien el tema de la alimentación del zorro, pero yo quiero hacer un énfasis muy importante a un tipo de alimentación que necesitan. El pienso ideal para el zorro deberá de ser el de gato, si es posible el natural, el de perro no. ¿Por qué es esto? Porque los zorros, al igual que los gatos, necesitan taurina. Es imprescindible en su dieta. Por lo tanto, el pienso de gato será un complemento para su dieta, que debe de ser aproximadamente un 90% de carne y el resto sería de fruta y verdura. A la hora de tener un zorro es necesario acudir a un veterinario de exóticos para que pueda aplicarle las vacunas necesarias. Bueno chicos, ha sido un placer estar en el canal de Experto Animal. Como os he dicho, yo soy Taliuca y aparte de Ibi, tengo otros 34 animales más. Mi canal trata sobre todo sobre los cuidados de los animales y sobre nuestra vida con ellos. Y nada, si queréis os pasáis y le echáis un vistazo. Muchísimas gracias a Experto Animal, muchísimas gracias a vosotros y nos vemos pronto. El caso de Ibi nos ha parecido muy positivo, ya que Natalia se ha esforzado por informarse acerca del etograma de la especie, los cuidados imprescindibles y muchos otros aspectos importantes. Sin embargo, desde Experto Animal no aconsejamos la tenencia de zorros como animales de compañía, ya que se trata de animales silvestres que no han sido domesticados. Si tienes algunas dudas, en la caja de texto encontrarás un link directo a nuestro artículo sobre el zorro como mascota, donde te explicaremos qué hacer si te encuentras un zorro herido, aspectos legales importantes a tener en cuenta e información sobre sus cuidados y alimentación. ¿Y tú qué opinas? ¿Tendrías un zorro como mascota? ¿Qué te ha parecido Ibi? Déjanos tus comentarios y no olvides pasarte por el canal de Taliuca Pets. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, expertos.